Hola, mi nombre es Perluchis, me gusta dibujar, me gusta crear contenido y últimamente no solo me gusta, diría más bien que me encanta mucho, demasiado, My Hero Academia. Y que estoy a little bit obsesionada con el anime, tanto así que ya voy casi por la quinta temporada en un mes. Y en este video les contaré un poquito acerca de ello y también les comentaré qué onda con el proceso de dibujo que me estarán viendo hacer. Pero antes que nada, no se olviden de dar like, comentar, compartir y suscribirse si el video les gustó. Ya saben que eso a mí me ayuda un montón a crecer y que mi contenido llegue a más personitas. Habiendo dicho esto, ahora sí que sí, ¡comencemos! El manga de My Hero Academia terminó hace poco y previo a esto, en sus penúltimos episodios del manga comenzaron a salirme muchas cosas relacionadas a este. En Twitter y TikTok más que nada, todo empezó como un jijijijajaja para mí porque comenzaron a salirme posts referentes a la ship de Bakugo y Deku. Y sus fans que anticipaban que para el último episodio esta ship se hiciera canon. A pesar de que no es un ship que siga realmente, estaba comenzando a esperar lo mismo, que el Bakudeoku de alguna forma se confirmara. Y a raíz de esto y de ver como constantemente comenzaban a salirme cositas de la serie en mis redes sociales tras su final, me empezó a picar el bichito de verme bien el anime porque llegar tarde a los fandoms es mi pasión. Y por qué digo verme bien el anime porque yo lo empecé cuando recién se había estrenado por allá del lejano 2016. Pero como muchas cosas que empiezo a ver, lo dejé a medias. Y así fue, como ocho años después, si las matemáticas no me fallan, comencé a verme el anime bien bien. Y a pesar de que lo empecé hace años atrás, la realidad es que recordaba muy poco si es que nada. Así que fue como si lo estuviera viendo por primera vez. Y me encanta mucho. Tanto así que he avanzado a pasos agigantados. Les digo que me lo empecé hace un mes. El 30 de julio tengo registro de que lo comencé. Y ya estamos a 30 de agosto. ¡Oh my God! El día que grabo esto. Y me sirve mucho que esté en Netflix porque así lo puedo ver más fácil y en corto. Aunque creo que las últimas dos temporadas no están ahí. Y los subtítulos al español no me convencen del todo. Pero bueno, es lo que hay. No sé qué sea, pero estoy tan hypeada por este anime últimamente. Y quienes me siguen en Twitter pueden comprobar lo encantada que me tiene. Es tan emocionante y motivador ver el crecimiento de los personajes. Sobre todo de Deku. Que empieza siendo alguien que nació sin un don. Pero que sueña con convertirse en un gran héroe. Y está dispuesto a todo con tal de conseguirlo. Me llega mucho al corazón. Y no solo la historia de Deku me provoca eso. Sino que también la del resto de personajes. Y me gusta que les den también su nivel de importancia. Para que los conozcas y sepas más acerca de ellos. Sus motivaciones, aspiraciones y demás. Y hablando del resto de personajes. Esa es otra cosa que me encanta. La variedad de personajes que existen en este anime. Es una locura el increíble diseño que hay en My Hero Academia. Y no lo digo solo por el lado visual. Sino que también por el lado de sus dones. Para definir qué don tendrá cada personaje. Y cómo estos los usan. Me parece una genialidad. La verdad. La diversidad que hay en cuanto a estos. Y lo mucho que aportan a la historia. Por más grandes o pequeñas que sean sus apariciones. Y en cuanto a su historia. Esta no se queda atrás. Las batallas para mí siempre son emocionantes. Porque ahí es donde realmente podemos ver. Cuánto han crecido y mejorado los personajes. En cuanto a sus dones. Igual son muy frustrantes cuando los villanos hacen de las suyas. Pero de igual forma me emocionan mucho. Porque también se nos llega a hablar un poquito. Acerca de los orígenes de algunos de los personajes. El por qué quisieron convertirse en héroes. Por ejemplo hace poquito vi la historia de Tamaki. Y la de Kirishima. Y Yorotísima. Verdaderamente son personajes tan lindos. Que saber un poquito más acerca de ellos. Me hizo bien al corazón. Hablando un poquito acerca del proceso de dibujo. Que me ven haciendo. Si. Estoy dibujando a Deku. Porque eso hago cuando estoy clavadísima con algo. Y porque recordé que tenía en un blog de dibujo. Un dibujito precisamente de Deku. Yo calculo que debe de tener unos ocho años. Porque lo hice para un Inktober en el año 2016. Que nunca terminé. Y al volver a verlo. Me dieron tremendas ganas de hacerle un redibujo. Por decirlo así. Aunque no sé qué tan redibujo sea. Porque no lo hice en tradicional. Y porque cambié ahí un poquito la pose. Es redibujo nomás. Porque es Deku. Y ya yo creo. La pose la saqué de Pinterest. Es una foto de Jackie Chan. En pose como de pelea. Y qué complicado dibujar los pelos de este mono. No sé si se aprecia. Pero en el boceto llegué a cambiar su cabello como unas dos veces. Y a la hora de colorear. Fue lo último que pinté. Porque me daba miedito pintar su cabello. Porque no sabía cómo hacerlo exactamente. Y al final no quedó mal. Para hacer mi primer dibujito de Deku. Al final del video lo van a ver. Pero de una vez les adelanto que me gustó mucho el resultado final. Las manos con ayuda de esa referencia. Siento que me quedaron muy bonitas. Me gustaron mucho mucho. Verdaderamente le puse muchas ganas. Y le invertí mucho tiempo en realidad. Porque me está costando últimamente hacerlo. Supongo que es porque no tenía algo que me motivara realmente a dibujar. Hasta hace poco con este dibujito y My Hero Academia. Otra cosa relacionada al dibujo. Es que me estuve empapando con dibujos y referencias del estilo de Horikoshi. Que es el mangaka. El creador de My Hero Academia. Porque tiene un estilo tan bonito. Y tan guau. Que me encanta. Y yo creo que a partir de ahora lo tendré como un referente. Porque amo de verdad su manera de dibujar. A los personajes y los variados que son. El caso es que para el coloreado más que nada. Me estuve inspirando un poquito en sus ilustraciones. Más adelante lo podrán ver. Que para la sombra de los ojos por ejemplo. Utilicé un azulito. Y yo por lo general utilizo un color más moradito. Para dar sombra a esa parte. Me apoyé mucho de la herramienta del aerógrafo. Porque siento que hace mucho uso de una herramienta similar para dar sombra. Y a pesar de que casi no se aprecie. También intenté colorear de manera diferente los ojos. Me gustaría que los ojitos que yo dibujo fueran más característicos. O más especiales. No sé. Pero sí. Eso fue algo que hice diferente para este dibujito. Y siento que quedó muy bien al final. Y a pesar de que me ven dibujando a Deku. Porque sí. Es un redibujo. Pero también en su momento hice este dibujo. Porque lo quiero mucho. Y lo sigo queriendo. En realidad me parece un buen protagonista. Deku no es mi personaje favorito. Y estoy segura de que no adivinan quién es mi Ultimate Husbando de My Hero Academia. Tranquilos. Les daré tiempo para que se lo piensen. ¿Ok? 3 2 1 Así es. Mi personaje favorito de My Hero Academia es Fumikage Tokoyami. No me pregunten por qué. Solo lo es. Y ya. Está guapo. No me van a negar que está muy guapo. Mírenlo por favor. Les juro que cada bendito frame en el que este ser aparece yo me derrito. Está clarísimo que es un personaje secundario. Y que cada tanto le dan su nivel de relevancia. Porque así es esta serie. Y lo agradezco demasiado. Me parece muy genial. Muy lindo. Y buen chico evidentemente. A pesar de que es muy serio. Es bueno. Es gentil. Yo simplemente lo amo un montón. También estoy mirando mucho a... Shouji? Shouji? Porque me salió un spoiler. El cual no indagué demasiado. Pero era con relación al pasado de... Shouji? Y lo poco que vi y que no entendí evidentemente. Porque todavía no llego a esa parte. Me bastó para encreñarme mucho con él. De por sí yo lo veía de fondo. Y me parecía igual alguien serio. Pero muy noble. Igual como les comentaba antes. La mayoría de los personajes son re lindos y geniales. Es imposible no encreñarse con la mayoría de ellos. Sobre todo después de verlos interactuar mutuamente. Y quiero hacer una mención a el episodio. Uno de los episodios más recientes que me vi. Y que yo creo que podría convertirse en mis favoritos. Y me refiero al capítulo del festival escolar. Y fui lágrimas la verdad. Pero lágrimas de felicidad. Qué capítulo tan bonito. Me llegó tanto al corazón. Porque toda la clase 1A trabajó en equipo para crear una presentación musical. Para que la escuela entera pudiera pasar un buen rato. Y yo me rompí. O sea, se me hizo así como de... Qué bonito verlos a todos. Sobre todo después de ver a mi niño de Kusito bailando. Ay no. No, el más lindo. Todos me parecieron súper lindos. Con sus trajecitos. Y ellos ahí bailando. Los más cookies. Y luego la bandita. En donde estaba formando parte Tokoyami. Y yo de... No, qué bello. Amé. Esa temporada porque fue relajación total. Después de estarle dando duro y duro con los villanos. Y pruebas escolares tan complejas. Siento que fue una temporada para que se estuvieran más tranquilos. Y pues me da miedo lo que se viene a continuación. Yo quiero que todos mis chiquitos sean felices y cumplan sus sueños. Adiós. Sorry si este video fue muy random. La verdad que no tenía mucho para decir. Solo expresar lo feliz que me tiene My Hero Academia. Y que estoy muy feliz de haberlo retomado después de tanto tiempo. Y pues mostrarles este dibujito también. Y comentarles ahí un poquito qué onda con el proceso. Yo creo que esto vendría a ser todo por el video de hoy. Aquí voy a hacer la comparativa entre el dibujo del año 2016 y el actual. Yo creo que sí se nota una súper mejora. ¿Ustedes qué dicen? Les recuerdo que tienen disponible este dibujito en buena calidad en todas mis redes sociales. Para que le den mucho amorcito. Las tienen aquí en el video apareciendo en pantalla. Y también en la descripción. Y cuéntenme en los comentarios. ¿Quién es su personaje favorito de My Hero Academia? Yo los leeré y daré corazoncito con mucho gusto. Muchísimas gracias por ver. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!